Así es Victoria, en esta ocasión estoy en Costa Rica junto a los cantantes del grupo Chilax. Me acompañan Diego, David y también el cantante costarricense conocido como Tapón. Bienvenidos a Escena CB24. Bueno, un placer estar por acá, súper contentos, promocionando nuestro nuevo sencillo y nuestra nueva canción Libre en Costa Rica, Chilax featuring Tapón. Y tengo entendido también, bueno, en el video que estamos viendo en pantalla, que se grabó en distintas locaciones de Costa Rica, entonces, coméntenos el proceso de la filmación del video. Ok, buscamos lugares típicos de Costa Rica, íconos de Costa Rica donde la gente se pueda identificar y como la canción habla sobre Costa Rica, su cultura, su gente, intentamos captar la mejor toma de las personas viviéndose, celebrando la vida y en esos íconos, en sus locaciones tan lindos en Costa Rica. Así fuimos como preparando el video. Y Tapón, quizás vos nos podrías comentar cómo se da la unión o la propuesta de hacer este tema con el grupo Chilax. Bueno, ellos me hicieron la propuesta, realmente, pues ellos me buscaron y de una forma muy honesta, muy sencilla, muy humilde, dijeron, bueno, Tapón, es que nosotros queremos hacer esta canción con usted y yo les vi una muy buena actitud y yo dije, bueno, ahora solo falta que la canción sea buena. Entonces ellos me enviaron la maqueta que tenían en ese momento y me gustó muchísimo. Entonces yo, pues, hice mi parte, escribí la parte de la que yo canto y listo. A partir de ahí todo empezó a ser química y química hasta que entramos al estudio de grabación donde también hicimos bastante química y fue muy fácil al final y el producto quedó bien bonito. Justamente ese es el tema que quería tocar. ¿Cómo fue también el proceso de llevar esta canción al estudio de grabación? ¿Cuántos días les tomó el tiempo que duraron preparando el tema? Bueno, yo creo que hay que hablar primero de cómo nació y fue como queríamos de alguna manera rescatar y esa cultura costarricense que a veces dejamos tirada de un lado y que nos representa tanto en esa región y queríamos como hacer un himno de que los ticos nos sintiéramos reenamorados de lo que nosotros tenemos aquí. Ese tico que come pinto con cuchara, que de niño tocó un timbre y salió corriendo, que si no hacemos la romería la vemos por tele, no sé, que ese tico que tiene tantas cosas anchivas y nos llenan tanto. Entonces escribimos la canción David y yo y dijimos, ok, tenemos que pensar en alguien que sea bien tico y que lo queramos mucho, que nos dé buena vibra, desde pequeños oíamos su música y Tapón fue nuestra primera opción. No tuvimos ni otra opción, solo de una vez fue magia como funcionó. Bueno, trabajamos con Alex Orozco, el productor. Alex ya conocía a Tapón, le produjo varios de sus discos y fue pura magia. Y llegamos a hacer el arreglo, Tapón llegó un día a grabar la canción, fueron segundos y ya el tema estaba hecho. Lo mandamos a masterizar a Estados Unidos, a Nashville y ya cuando llegó fue, empecemos a trabajar en el video. Empezamos a buscar Avenida Central, empezamos a buscar Museo Nacional, Teatro Nacional y lugares bien icónicos en la zona ahí de San José Centro con gente con y sin discapacidad para que vieran de verdad todo lo que tenemos para ofrecer aquí en Costa Rica. En inclusión, en arte, en diversidad, en todo. Bueno, el video a pocos días de haber salido también ya tiene bastantes reproducciones. He entendido que tiene más de 200 mil vistas. Entonces, ¿qué quiere decir de esta forma que el público está aceptando y le está gustando mucho el tema? Sí, por dicha ha sido un éxito. De verdad que la gente cuando ve el video y escucha la canción se ha identificado como si fueran ellos los que estuvieran ahí en el video. Y con todo lo que decimos y con todas las tomas del video se han identificado de verdad mucho y lo han compartido y todo. Bueno, sí, más de 200 mil reproducciones, vos lo dijiste. Y bueno, eso ha sido un éxito, de verdad que sí. Los mayores videos que hemos tenido, que hemos sacado con mayores reproducciones. Y bueno, muchas gracias. Bueno, y también podría decirse que estás entrando de nuevo con el pie derecho a la música, Tapón. Sí, bueno, en este último año hemos estado más enfocados en el show nuevo que estoy presentando. Que es el show que incluye comedia, que incluye imitaciones de artistas, música original también. Realmente en eso es lo que estoy más enfocado durante este año y todavía hasta hoy en día. Pero se me dio la oportunidad de trabajar con ellos, de volver a producir algo, de volver a escribir, de seguir grabando y haciendo música. Y al final de cuentas, pues eso lo apasiona a uno también. Y para mí es un honor compartir con ellos, poder echarles la mano de cierta forma para que mucha más gente los pueda conocer también. Y de la misma manera, pues yo también seguirme manteniendo ahí, hacer un video fresco, bonito, lindo y una buena producción como hemos querido trabajar siempre. Entonces, para mí, pues yo feliz y contento. Cuéntanos también de las presentaciones que vienen ahorita de Chilax. Bueno, queremos crear un movimiento, ¿verdad? Y eso es lo que estamos intentando enfocar a la gente, al ver Chilax Tapón, para que la música costarricense y en nuestra área centroamericana se consuma. Que la gente la vea, que se matice, como decimos aquí en nuestro país, y quieran un poco ir, salir y ver lo que de verdad tenemos aquí que ofrecer. Vamos a presentarnos en... Y que, espérense que me interrumpa, y que también los grupos empiecen a unir y empiecen a hacer este tipo de fusiones entre grupos, entre cantantes, solistas, etcétera. Para que también la música tenga cada vez más fuerza, no solo Costa Rica, sino Centroamérica. Y parte de esta canción también, que donde quiera que nos estén viendo, si usted nos está viendo Honduras, Guatemala, Salvador, no sé, usted se enamore de su país también. Así como nosotros queremos que la gente se enamore de Costa Rica a través de esta canción, que usted también se enamore de su país. Entonces, ahora sí, diga, ¿dónde vamos a estar? Bueno, vamos a estar en un festival súper grande aquí en Costa Rica, que se llama Capital Imperial, donde van a haber artistas internacionales, como Alquilados, como Fanny Lu, Nicky Jam, y otros artistas nacionales muy buenos y DJs. Y bueno, vamos a estar en ese evento el 30 de septiembre, sábado. Ok, antes, diga la pausa, ¿qué les parece si se interpretan un pedacito, tal vez, de Living CR junto para las cámaras de escena CB24? Pues sí, sí. Vamos a estar en un festival. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!